Para el Valle de Conchugos 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 Soy Ancachina Como Bambina Mi tierra linda De mi infancia El orgullo es para mí La tierra donde nací Mujeres como Bambinas Que alegra mi corazón Que viva la fiesta San Juan Bautista Su fiesta linda Su buena alba Alba de ese 24 Yo me enamoré Tomando chocha de pora Yo me emborraché ¡Vamos! ¡Vamos! Hoy bailamos, hoy gozamos, la fiesta costumbrista, Taita Pancho, ups, es bonito Soy antallina como bambina, mi tierra linda de mi infancia El orgullo es para mí la tierra donde nací, mujeres como bambinas que alegran mi corazón ¡Eviva la fiesta! San Juan Bautista, su fiesta linda, su buena alba Al amanecer 24, yo me enamoré, tomando chicha de jora, yo me emborrachó ¡Vamos! ¡Qué bonito! ¡Wish! ¡Wish! ¡Fiesta de alegría! ¡En todo el pueblo! ¡Vamos Chobi! ¡Pablito Santiago, Eugenio Álvarez! ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Os hermanos Santiago, como baila Antonio Carrión, Alfonso Laura! ¡Qué bonito! ¡Eso! 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 ¡Eso!